Son 200.000 dosis de vacunas contra la influenza llegaron a nuestro país y precisamente ayer el Ministerio de Salud daba a conocer esta información. Mucha atención porque esto es de suma importancia para todos, para resguardarnos, porque se vienen tiempos complicados, tiempos fríos. Y aquí precisamente les voy a dar a conocer esta información. Mira cuáles son los vacunatorios habilitados por agendamiento telefónico. Hay agendamiento. La gente se va a poder vacunar por agendamiento. Y allí precisamente se da una dirección web que es pay.mspbs, que son las iniciales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, punto g o de corta punto py. Uno va a ingresar a esa dirección web que es de la dirección del programa ampliado de inmunizaciones y allí hay un apartado que dice influenza. Las vacunaciones se harán de la siguiente manera. Se van a distribuir por etapas, señora, señor, del 14 al 27 de abril, o sea, desde hoy hasta el 27, va a ir la etapa primera. ¿Para quiénes? Todos los trabajadores de la salud y adultos mayores. Reitero, trabajadores de la salud y adultos mayores tienen un tiempo de 13 días aproximadamente, sí, ¿no? 13 días para poder vacunarse. ¿Cómo hacer para vacunarse? Entrando a la dirección web y haciendo el agendamiento. Etapa 2, 28 de abril al 12 de mayo. Todos los niños, todas las mujeres embarazadas y las personas que son enfermas crónicas o los enfermos crónicos, la etapa 2, desde el 28 de abril al 12 de mayo, les corresponde presentarse a vacunarse. Para la etapa 3, mucha atención. Desde el 13 de mayo, desde prácticamente casi la segunda mitad de mayo, en adelante, todos los policías, periodistas, militares, docentes, penitenciarías, trabajadores de aeropuertos, todas aquellas personas que no fueron citadas en la etapa 1 ni 2, que son prioridad, pueden hacerlo desde el 13 de mayo. Pero ¿cómo debemos agendar? Voy a ver un poco si puedo agendarme o ver cómo funciona también. Porque esto es importante, porque mucha gente tiene una cierta limitación. Y vamos a escuchar, mientras yo voy a ir probando también la dirección web, vamos a escuchar lo que decía la doctora Soraya Araya, quien era precisamente la encargada de brindar esta conferencia de la prensa del PAI. La siguiente página, la página se denomina pai.ministeriosaludpublicabienestarsocial.gov.pi y deben ingresar al ícono Influenza, que está visible aquí. Una vez ingresando en el ícono de Influenza, les va a desplegar una ventana, ingresan a vacunatorios habilitados para agendamiento telefónico y les dará lugar a la presente estrategia. La idea de la presente estrategia es llegar a la población a los grupos de riesgo. Enfocamos la vacunación a los grupos de riesgo porque el objetivo principal como país es evitar las complicaciones y la muerte por influenza. De esta manera, vamos a evitar ingresos a unidades de cuidados intensivos y vamos a asegurar la sobrevida de los paraguayos. Bien, esta mañana han arribado las vacunas antigripales. Hemos recibido 1.200.000 dosis, 600.000 dosis pediátricas y 600.000 dosis para población adulta. Las vacunas, en este momento, están siendo liberadas los lotes y luego del proceso de liberación del lote, se llevará a cabo la distribución a las 18 regiones sanitarias. De modo a que entre mañana en las regiones más próximas y pasado en las regiones más distantes, las vacunas estén disponibles en todos los vacunatorios del país. Para evitar aglomeración, todas las regiones sanitarias contarán con algunos servicios con agendamiento telefónico. El agendamiento telefónico para capital, central y las regiones próximas empieza el día de hoy, la vacunación se realizará en tres etapas. La razón por la cual se realiza en estas tres etapas es para asegurar la vacunación a los grupos de riesgo. Y les menciono brevemente cuáles son estas etapas. Etapa 1, del 14 de abril al 27 de abril, se estará vacunando a los trabajadores de la salud y a las personas de 60 años y más. En la etapa 2, del 28 de abril al 12 de mayo, estaremos vacunando a los niñitos de seis meses a tres años, a las embarazadas y a los enfermos crónicos con edad comprendida entre tres años y 59 años. En la etapa 3, a partir del 13 de mayo, se estará vacunando a los trabajadores esenciales. ¿Por qué se enfoca la vacunación de esta manera? Se enfoca así para optimizar la salud de nuestra ciudadanía, la disponibilidad de camas y lograr que este año tengamos menos casos de influenza, menos hospitalizaciones por influenza y podamos mantener las camas libres para los pacientes que precisen por padecer COVID. Hacemos la aclaración de que la vacuna antigripal protege contra la influenza A, H1N1, contra la influenza estacional y la influenza B, no así contra el COVID. Bien, vamos a ir.